Bueno, voy a un bloque de piso y pregunto ¿cuántos móviles tenéis? 0, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 3, 2, 2, 1, 0, 3 Hay que hacer una tabla de frecuencia, ¿vale? ¿Qué es la tabla de frecuencia? Voy cogiendo todos los valores posibles que esas son las X y Y, es la variable que estamos estudiando que es el número de móviles y la F subí que es el número de veces que aparece cada una en la línea ¿Cómo? No, no Ahora hay que contar, yo lo hago con palito, ¿vale? cero rayita, uno rayita dos rayita, tres rayita tres rayita, tres rayita dos rayita, uno rayita tres rayita, dos rayita uno rayita, dos rayita cero rayita, tres rayita dos rayita, dos rayita, dos rayita dos rayita, uno rayita, cero rayita, tres rayita entonces en tres casas no hay móviles en cuatro casas hay un móvil en siete casas hay dos móviles y en 6 casas y 3 móviles tiene que dar 20 en total porque he mirado 20 casas esto se le llama N mayúsculas ¿vale? y ahora viene a calcular los parámetros ¿vale? 1, 1, hay 2 que hay que calcular nada más porque los demás no lo habéis dado se lo habéis dado la media la división típica es el coeficiente de variación ¿qué es todo? ¿la mediana? vale la media es la suma de la X por la FI partido de la suma de la FI la suma de la FI es esto y la X por la FI se hace una columna donde se multiplica eso es para la media 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 entonces multiplico 0 por 3 es 0 1 por 4 es 4 2 por 7 es 14 3 por 6 es 18 con eso cuento el número de móviles que hay en total que poco ¿no? bueno ¿cuál es la media de móviles? pues la media es 36 entre 20 1,8 1,8 ¿qué? la suma de la multiplicación la suma de la multiplicación la multiplico y luego sumo todo esto la moda es el que más se da el 2 la que me gusta a mí es la varianza me gusta la varianza la varianza es de una fórmula preciosa y una letra griega sigma cuadrado igual a la suma de las X y cuadrado por la FI partido del sumatorio de la FI menos la media al cuadrado ¿el qué? si, sé yo pero si no te lo sabes no sirverá es que las prisas no son buenas para estudiar sigma sigma creo que es sigma es más es más en el libro viene más así pero yo como no soy griego como yo no soy griego tampoco como yo no soy Alexis Tsipras ni Varoufakis soy más papadopoulos papadopoulos ¿el qué? papadopoulos Galis Jarnakis Joaquín ¿puedes hacer algo? deja de morder los bolis ya ¿vamos? ¿ya? ya bueno tengo que hacer la columna para hacer la varianza X cuadrado es FI entonces como yo soy muy vago más ahorro trabajo multiplico esta por esta XY por XY por FY 0 por 0, 0 1 por 4, 4 2 por 14, 28 86 entonces la varianza es 86 partido 20 menos 1,2 al cuadrado 1,06 y luego está la desviación típica que no sé si os suena o no la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza ¿qué significado tiene la desviación típica? y la varianza bueno pues imaginad que vais a un pueblo ¿vale? a una clase y la media de altura es 1,70 y en la clase uno mide 1,70 otro mide 1,71 otro mide 1,72 otro mide 1,69 otro mide 1,68 y te vas a otra clase y la media también es 1,70 pero uno mide 1,80 otro mide 1,90 otro mide 2 metros otro mide 1,60 otro mide 1,50 otro mide 1,40 ¿qué clase está más variada? arriba 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 claro es que si él dice una y si no pues la ¿cómo ve Dani? piensa tío piensa un poquito no la más variada es esta entonces esta tiene mayor varianza ¿qué tiene eso que ve con nada que interese a la vida? pues si tú tienes una tienda de zapatos por ejemplo no vas a pedir los mismos números si tienes esta población que si tienes esta población en una en una pues vas a pedir siempre piden más de la media pues mire piden más del número 40 que del 35 porque la mayoría la gente tiene 40 ¿para qué serán las matemáticas? para nada dibujos también van a poner ¿no? un ejemplo de cada una si ves que no puedes a los ejercicios por lo menos que te he sacado para que te lo he sacado para que haga un ejemplo de cada una mañana polipasto ¿qué remedio? ¿cómo? entonces ¿qué quiere decir? que la media es 1,8 y la diversión típica 1,03 se puede hacer un cálculo así aproximado al más o menos de que la mayoría de la gente tiene entre la media menos la diversión típica y la media más la diversión típica en este caso la gente va a tener entre 1,8 menos 0,3 digo menos 1,03 y 1,8 más 1,03 la gente va a tener entre 1 aproximadamente y 3 móviles lógico ¿no? la mayoría de la gente tiene entre 1 y 3 móviles y 0 tienen muy poquito en una casa algo que no tenéis pero que a mí me gusta hacer para que se vea bueno nosotros vamos a aprender la diversión típica la estadística pero con tanto como tenemos esto hemos hecho esta ¿eh? y yo he lo que hago con si te tienes que ir a la vida si te lo van a lanzar soy lo que va a repetir las frases solo y lo que ha repetido lo último que ha hecho ¿el qué? mis paréntesis suma la media me la de bien típica y la media me la de bien típica es que lo acabo de hacer es que yo no sé que estás tú mirando cuando yo cuando yo lo estoy haciendo pero es que lo hago y yo creo que tú te apagas y luego dices voy a preguntar después ¿qué fue? ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que estas columnas las dejo las voy a quitar para verlo más claro para hacer la mediana con la tabla hay que calcular una columna que se llama columna de frecuencias acumuladas como se calcula 3 3 más 4 7 7 más 7 14 14 más 6 20 15 ¿Habría hecho el porcentaje, no? Sí. ¿El porcentaje? ¡Porcentaje! ¿Porcentaje? ¿Porcentaje acumulado? Digo yo que habré hecho, ¿no? ¿O no? Eh, este número. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No hay este acumulado? Bueno, entonces vamos a la mediana antes. Para calcular la mediana aquí, calcula la mitad. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. 10. El primero que se pasa de 10, ¿cuál es? El 2. El 10. Perdón. Perdón. Pues a la mediana. Para hacer la mediana de la tabla... ¿Cómo? Bueno, decime cada vez, pero ¿qué hay? Para hacer la mediana de la tabla... Busco... En la columna... De frecuencias acumuladas... La primera que se pasa de... La primera que se pasa de... ¿Qué está... ¿Qué porcentaje que habéis hecho? ¿Qué porcentaje habéis hecho? que que porcentaje habéis hecho ni caso bueno porcentaje es muy fácil este número entre el total por 100 3 entre 20% 4 entre 20% pues nada ya lo has dado ¿tienes la oración ahí o ves? ¿la has hecho o no? no que no demuéstramelo que me da igual que eso no vale decirlo yo te mando una tarea y la tienes que traer al otro día ya está es así de fácil está en mi casa 20 años llevo dando clases no engaña a nadie ¿qué le ha hecho? queda feo la traes y ya está y la entregas dilema tú no eres así o sí a lo mejor sí como yo si te parla de guardia civil y te pide el carne y no lo tiene te pone una multa yo creo que habría que cobrarle multa a la gente no te voy a hacer a las tareas tú verías lo rápido que las iba a traer ya te lo digo yo que no me sirve bueno vamos a ver si estudiáis ¿vale? como estudiáis no vais a tener problemas ¿no? no hace una semana mañana venga dilema de lengua ¿qué tema te va a estudiar? como estás estudiando tú me dices yo te pongo un examen de ese tema te voy a poner oraciones como siempre ¿qué más? tecnología voy a poner palanca y además polipasto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿hay problema? ¿qué más? Naturales El 7, el 8, el 9, sí, ¿no? Psss, psss, para acá, te voy a poner exámenes, ¿tú no quieres? ¿Tú no vas a estudiar hasta tarde? ¿Sí, no? ¿Cómo? Es que es muy poco, es que tienes una semana, en una semana tienes los exámenes, tienes que estudiar, ¿vale? ¿Tú entiendes eso o no? Oye, que si tú no quieres hacerlo, no los hagas, ¿eh? Te puedes ir a tu casa y no estudies Que yo no tengo problema, ¿eh? Yo el 3 de septiembre voy hasta aquí, vienes con tus padres y hablamos, ¿vale? Que yo no tengo ningún problema y todo esto se está grabando Cuando este video le diré, mira, aquí es cuando el día tal que le dije a tu hija que tenía que hacer exámenes El día tal que le dije que tenía que hacer estos ejercicios El día tal, está grabado, denuncia medio Y yo le dije, mira, pues mira que me está grabando, ¿no es que? No tengo ningún problema, vamos Yo no... No... No tengo ningún problema Y me denuncia, vamos, oye, mira que... Entonces, bueno, le dije, mira que es que mienten normalmente Entonces yo tengo que tener una prueba de que... De que realmente, como mienten tanto, tengo que tener una prueba de que realmente les digo lo que les digo Entonces yo me grabo a mí Que ellos hablan, es cosa suya, yo les digo que no hablen Cuando yo estoy grabando que no hablen, pues se les va a grabar Están avisados y dicen, ah, vale, muy bien Bien hecho, y estudian, no ¿Qué tema, Yulema? ¿Qué tema? ¿Y el 8 y el 9 qué? Es que te quedan unas 7 días Yo ya lo repasaría todo Tema 7 y 8 Si tú te vas a estudiar otro, tú me lo dices A mí me da igual, te pongo de lo que tú te vayas a estudiar Otro lo mismo Venga La tecnología ya sabe Álgebra y ecuaciones No, la función en los ejercicios, la función no la hemos terminado todavía Tecnología es lo mismo que Yulema, inglés Tienes que traer todas las páginas Hombre, como examen Yo te voy a poner examen de los dos temas esos que tienes que vas a hacer Me busco otro ejercicio y te lo salgo Venga, estudiar Ya que vais a estudiar tanto Si vais a dar vueltas, no podéis por aquí Entonces luego os diré, oye, que Estáis estudiando, ¿no? Queda una semana Yo me quedaría estudiando en mi casa Bueno ¿Qué queda de aquí? Las gráficas, ¿no? ¿Qué gráficas? ¿Eso mismo hago? Ah, sí, lo de diario Que después está juntos preparado ¿Puedo borrarlo? Ah, un momento, aquí te pones la X sub Y La X sub es la mediana Esto es la mediana ¿Vale? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo he dicho antes al empezar, lo tenía que haber dicho. Las distribuciones estadísticas, ¿cómo era? Cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es la que no se puede poner un número. Por ejemplo, el color del pelo rubio, moreno, pelo y rojo. A no ser que os vayáis, compréis un tinte y los tintes van por número, pero bueno. ¿Tú no te tiñes, no? ¿No? ¿Para no me quiero? Yo tenía que ser. ¿Para no me ha tenido un amarillo polo? ¿Para no me ha tenido un amarillo polo? Venga. ¿Para no me ha tenido un amarillo polo? Y luego, dentro de las cuantitativas, ¿cuáles están? Discreta y continua. No estás discreta porque va al número exacto. Cero, uno, dos, tres. ¿Vale? Continúa. Pero para... No, decimales, ¿no? Bueno, tienen decimales, pero vamos. Para estas, haz un diagrama de barra. ¿Qué es un diagrama de barra? Se pone un palito para cada número y ya está. Vamos, que si fuera cualitativo, igual. Negro, rubio, moreno. Y aquí... Cero, tres. Uno, cuatro. Dos, siete. Este es el de barra. Tres, seis. Sí, este es... Pero hay otro. Este es el de la cerveza. Aquí pone polígono de frecuencia. Tú coges esto y lo unes. Y eso es el polígono de frecuencia, ¿vale? Pero cuando es continua... Van juntos, ¿no? Van juntos. Se hace un histograma. Por ejemplo. Cogemos todos los tíos que hay aquí. Y le medimos cierta parte de su cuerpo, ¿vale? Y la dividimos en intervalos. Es decir, de cero a cinco. De cinco a diez. De diez a quince. De quince a veinte. No os engañéis. De aquí para arriba no tenéis, pero bueno. Ya a ver si ustedes dos queréis engañar. De cero a cinco. ¿Cuántos doy? Siete. Ocho. La tenéis así. Bueno, vamos a repartirla así. ¿Vale? Lo vamos a poner a medir, ¿no? Nada, para los pantalones lo vamos a medir. Yo por el tiempo. Si no, yo lo haría. Oye, lo que se hace es una cajita. Tres. Eso es el polígono de frecuencia. ¿Igual queda? El que hace una cuentecita. El que hace, ¿no? Y luego tú ves para arriba. Y luego tú ves para arriba. Que no... ¿Cómo te quiero decir? Que son partitas así. Y luego arriba hay otra. Así. Esas son las acumuladas. Como tú has dicho, ¿no lo has dado? Sí. Sí. El que queda ahí es el de los quesitos. ¿Vale? Ah, sí. El de las poblaciones. Todos son poblaciones. No, el de los vectores. Ahí está. Venga. Vamos a suponer... Venga, vamos a hacerlo con el PP y el PSO. Pepe. ¿Puedo decir una cosa? ¿Queréis que me metan en la cárcel? No. No. Son las iniciales de Peter Parker. Y todos dirían... Oh, qué bonito. Bien. Mira, un superhéroe. Tiene las iniciales del partido. Pero también de psicópata. Por ejemplo. Quiero decir que hay multitud de palabras. ¿Qué? Psicopata. Peter Parker. Partido Popular. Pijas al poder. O sea, a mí me podría ser, ¿no? O sea, pijas al poder. O sea, a... Dígame. ¿Pieter Pan? Un momento. ¿Peter Pan? Es verdad, no. Él hizo Peter Parker. Pero de todo lo que he dicho, vale. Ajá, bien. Pero lo de psicópata seguro que no le gusta. ¿Por qué? ¿Y lo de Partido Penoso? Partido Penoso. Bueno. PSOE. También se puede hacer xiste con él. Psss. Psss. Este es el partido de Bustamante. Oe, oe. Pero usted hace música. No veis que usa la canción. PSOE. Sí, ¿no? Malísimo. Lo peor que hay. Venga, otro partido. Podemos. Podemos. Ciudadanos. Y Ciudadanos. 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 Hola. Sí, Albert Rivera. Sí, cuernos. No se va de España. Ya está. Hola. No más porque no... Bueno, me lo voy a inventar. He puesto 3 pb por poner algo, ¿vale? Podemos 22. ¿Cómo se calculan los quesitos? 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 Hace un circulito. Hace un... Hay que poner la fracción. Hay que calcular el total, que son 20. Y ahora calculo la fracción. ¿Cuánto grado tiene la circunferencia? ¿Cuánto grado tiene la circunferencia? ¿Qué he dicho yo? Cinco patas, ¿no? Cinco patas. Vale. Luego no se confundan. Cinco patas. Y ahora me cojo con un transportador. Y empezando aquí, digo 54. Más o menos aquí. Pepe. 126. Es más de 90. Más aquí, más o menos. Soy. Luego podemos... Y Ciudad Amas. Bueno. Bueno. Gracias.